Después de dos años sin Fira del Ram, este año parece ser que sí, será el 25 de febrero cuando las atracciones van a volver al recinto de Son Fusteret. Sobre todo es importante para un colectivo, el de los feriantes, que es uno de los colectivos y sectores que más han sufrido las consecuencias que ha dejado tras de sí la pandemia del COVID-19. Van a abrir las puertas este año la Fira del Ram, pero eso sí, también con máxima seguridad. Hablamos de todo ello. Javier Barranco es el presidente de la Asociación de Feriantes. Muy buenos días, Javier. Hola, buenos días. Bueno, una reunión ayer que mantuvisteis con la Dirección General de Salud después de dos años, que no se ha podido celebrar la Fira del Ram, como fue la reunión y se han establecido unos protocolos. ¿Cómo van a ser? Bueno, la reunión fue muy positiva y, bueno, en principio todo correcto. Se podrá hacer la Fira del Ram y los protocolos pues eran los higiénicos sanitarios pues normales, tema de mascarilla, geles hidroalcohólicos, mantener la distancia de seguridad y nosotros pues máxima colaboración pues con la Administración en este caso y para que garantizar la seguridad en todo el recinto. Después de dos años de pandemia, 25 de febrero entiendo que va a ser un punto de inflexión para vosotros. Sí, la verdad es que sí. Vamos a estar como niños con zapatos nuevos, la verdad, y va a ser un punto de inflexión en el cual esperamos pues que acuda gente y se divierta porque tenemos ganas de ver otra vez a los niños pues volver a jugar por aquí y, vamos, nuestro método de vida y así lo hemos visto siempre. ¿Cómo están las familias? ¿Cómo está el colectivo a día de hoy? ¿Y qué supone ahora esta apertura de la Fira del Ram? Hombre, el colectivo está por una parte contento, un poco evidentemente con la incertidumbre por lo que pudiera pasar y tal, pero bueno, garantizando la seguridad no tiene por qué pasar nada. Si es cierto que hay gente que ha tenido que, bueno, dedicarse a otros trabajos como es el transporte y, bueno, en principio volverán y con más ganas que nunca. O sea que los que, bueno, han buscado trabajo en otras partes, con ganas de volver, ¿volverán para este 25 de febrero o será más adelante? Sí, volverán para este 25 de febrero y empezarán a montar aquí sus atracciones a partir del 1 de febrero, empezaremos a entrar, empezar a colocar todo e instalar todo y... Mientras llega esa fecha, que es importantísima por lo que supone, evidentemente, Javier, la Fira del Ram, sí que es cierto, ¿no?, que, bueno, al menos durante este pasado verano, algunos sí que habéis podido trabajar en algunos municipios, que lo han tenido a bien, que han visto con buenos ojos y con todas las medidas, evidentemente, y protocolos de seguridad, de medidas higiénicas por el COVID, pero sí que en algunos municipios, bueno, habéis trabajado un poco, sobre todo cuando han sido fiestas. ¿En qué medida os ha ayudado, bueno, pues esa mano tendida, en este caso, de estos municipios que han contado con vosotros? Sí, evidentemente ha sido de gran ayuda. Sí es cierto que hemos tenido que hacer una reducción de atracciones y no hemos podido montarlo todo, pero, claro, mejor que el año anterior, que no pudimos hacer nada, bastante mejor. Hay ayuntamientos que sí han colaborado incluso con la supresión de tasas y todo esto, otros no tanto, pero, bueno, agradecer a todos por la ayuda, evidentemente. ¿Cómo va a ser esta Fira del Ram? No sé si también hay limitación en cuanto a la instalación de atracciones, en cuanto al aforo... No, mira, en principio nosotros vamos a instalar todas las atracciones, como se venía instalando anteriormente, y sí es cierto que es súper importante porque esto sería el pistoletazo de salida de todo lo que son fiestas y ferias por la península. Digamos, esta sería la primera, la que arranca, luego tendrías Barcelona, Sevilla, un poco, pues, muy importante, como se haga aquí, para que los compañeros que van a otras comunidades autónomas puedan seguir trabajando también. A las administraciones, ¿qué le pediríais por parte de vuestro sector, el de los feriantes? Hombre, sí es cierto que nosotros somos un sector que no recibimos ningún tipo de ayuda ni subvención a la hora de montar la feria. Evidentemente, pues, cada este año, pues, una supresión de tasas y cualquier ayuda que desde aquí nos puedan ayudar para, digamos, arrancar este año la feria de Ramos, evidentemente, por parte del Ayuntamiento de Palmas, pues, será agradecida. ¿Cómo han sido estos dos años? ¿Cómo se han llevado? La verdad, ha sido, aparte de duro, mental, psicológico, bueno, ha sido muy duro, muy duro, la verdad. O sea, el ir de feria en feria cada semana y de repente te quiten esto, pues, es un... Ha sido complicado, muy complicado, la verdad. Muchas gracias, Javier, por atendernos. A vosotros. Gracias, buenos días. Buenos días. Es todo de momento desde el recinto de Son Fusteret y con ese día marcado en el calendario, el 25 de febrero, este año sí, esperemos disfrutar de la Fira del Ram. Es todo, Silvia. Gracias.